El tema de la Comisión Federal es un tema que a todos nos afecta como yucatecos. En realidad son los servicios, lo que es la prestación de ese servicio realmente afecta la economía de las familias. Y por supuesto que nosotros, como comenté desde un inicio, estamos a favor de apoyar a la ciudadanía, a los ciudadanos, y hacer las gestiones que sean necesarias para que nos puedan dar explicación los representantes de la CFE y verla.